No digas nada, me estoy escondiendo. Sí, porque la época de hambre se terminó. Antes nos alimentábamos allá en el monte con los animalitos que vivían ahí, pero ya no queda casi nada, no hay comida. Y una noche vi en medio de la oscuridad en el monte una luz que se movía y la empecé a seguir. La seguí, la seguí, hasta que llegamos a una casa donde viví una familia. ¡Ah, qué calorcito humano! Pensé, cuando se duerma, flor de banquete me voy a hacer. Y empecé a buscar un lugar para esconderme y, ¿a qué no saben? Un montón de compañeras había por todos lados. Una estaba calladita atrás de un cuadro viejo. La otra se había metido en una grieta en la pared. Otra estaba atrás del armario. Un montón debajo del colchón. Parece que son buenísimos esos escondites, porque cuando el fumigador va, a veces no te ve. Y entonces, si no nos fumigan, capaz que nos ponemos todas de acuerdo para no ir a su casa. Tantas compañeras hay acá que ya no hay lugar para más visitas. ¡Ah, ese pichoncito! ¡Qué sabroso! ¡Ah, está para anestesiarlo! ¡No te va a pasar nada! Un pinchazo, como una hormiguita. ¡Voy a empezar a comer! ¿Cómo comí un atracón? Tengo la panza a hinchar. Me parece que voy a tener que hacer un poquito de lugar. ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! Me olvidé que me estaba filmando. ¡Ay, van a pensar que soy una desagradecida! ¡Es que no! ¿Las vinchucas somos así? ¿No nos podemos contener? ¡Cuánta comida hay acá! Voy a tener que ir volando, volando a contarle a mis otras amigas que acá hay mucha comida rica. Y también les voy a decir que hay un enfermo de chagas para que no sigamos comiendo de ahí. Porque si hay algo que nosotros hacemos muy bien es el GIEC. Es que en el mundo de las vinchucas lo importante es información, educación y comunicación. Me voy volando a contarles a las otras. ¡Chau!